Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Monicho 545 aquí con un nuevo videoblog Este lunes 29 de mayo vamos a rodar, vamos a ir al embalse Sarabrut que queda en Bolívar Valle y de allí vamos a almorzar a la Unión, luego subimos al Mirador de la Unión vía Versalles bajamos a la Unión de nuevo a tomar trabajo con pan de uno Bien, vamos a rodar el 29 de mayo, este lunes festivo Salimos a las 9 y media puntuales, a las 9 hay que estar en el sitio de reunión que es la bomba ESO móvil que queda en la salida de Pereira hacia Cartago, diagonal a Casarela y diagonal a Mazda Salen ustedes de Pereira con la doble calzada, ahí ustedes encuentran la bomba que queda al lado derecho Bien, aprovechen, vamos a tanquear ahí, hay promoción en MotoHool, aprovechemos porque bueno, quizá nos ganemos una moto, unos casquitos, nunca saben, entonces tanqueemos ahí para que tengamos promoción y nada amigos de YouTube, no hay restricción de cilindraje cualquier moto puede ir, no hay ninguna restricción en la absoluta cilindrada de ninguna moto eso sí, lo de siempre, nada de alcohol, nada de drogas, nada de pendejada rara, no, no, no vamos a pasarla bueno, inviten los que quieran, salimos a las 9 y media de la mañana y estamos de nuevo en Pereira a eso de las 4 y media, 5 a Mazda Tardar disfruten la rodada, lleven cámara, vamos a pasarla muy bueno y pues nada, hago este video así cortico, sustancioso, abajo en el link digo, en la descripción de este video dejo el link del evento de Facebook con toda la información y con el punto exacto en el cual vamos a reunirnos vamos a salir para que ustedes lo pongan en su web y se lo pongan en su Google Maps si puedan llegar directamente al punto bien, nos veremos allá en México de YouTube, gracias, me gusta, compartir y nos veremos en el siguiente video